¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen este viernes para terminar la semana aquí en la UNAM Responde. Los saludamos desde nuestras instalaciones en TVUNAM para seguir compartiendo con ustedes algunas pinceladas del conocimiento y de las actividades que ocurren al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Como cada día les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales, ustedes ya las conocen pero están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Y hoy vamos a platicar sobre el ingenio y el interés que tienen los jóvenes universitarios por mirar lo que sucede más allá de nuestro planeta. Quédense con nosotros. Para lograr una misión al espacio que sea efectiva se requirieron seguramente cientos o miles de simulaciones en donde se probaron y perfeccionaron diseños, sensores, así como componentes electrónicos y mecánicos, además de sistemas completos. Todo esto se promueve en nuestra universidad gracias a la convocatoria del programa espacial universitario donde pues los jóvenes pueden mostrar su talento y también la dedicación y la creatividad. Se trata de jóvenes estudiantes que participan o pueden participar en la misión espacial mundial de CANSAT. Y bueno, para despejar dudas en torno a los satélites enlatados y sobre esta convocatoria nos acompaña aquí en nuestras instalaciones el doctor Alejandro Faraz Simón, quien es secretario de educación y divulgación del programa espacial universitario y también académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Cómo estás doctor? Rosa, un gusto estar aquí con ustedes. Para hablar de estas cosas que suceden aquí pero que tienen la mirada puesta mucho más allá de lo que podemos incluso imaginar y que tiene que ver con una cosa que se llama satélites enlatados. Lo primero que queremos saber es qué son. Bueno, un satélite enlatado es una manera didáctica actual de entender la tecnología espacial. Es un artefacto que tiene todos los componentes que conforman a un satélite real embebidos en las dimensiones de una lata. Un poquito más grande que la lata de un refresco habitual, pero es un poquito el sistema completo. Ahí tiene comunicación, potencia, incluso en el caso de los concursos que organizamos lleva a un astronauta que es un pequeño huevo dentro. Y bueno, la idea es que este satélite se coloca a cierta altura, transmite información que es captada en una estación terrena y es una perfecta herramienta para la enseñanza de la educación espacial. Pues vamos a hablar más de eso, pero cuéntanos entonces a qué se refiere el término también de CANSAT. ¿Cuál es la relación? Sí, bueno, CANSAT es una denominación que han utilizado en Estados Unidos desde los noventas y se creó un poco desde la perspectiva de la educación. El satélite enlatado, digamos, es sinónimo de CANSAT y viene del inglés y la idea principal es que se utilizó desde un principio para la enseñanza en este tipo de concursos, que ha sido fenomenal porque sobre todo, bueno, tantos satélites enlatados te atrapa, pero cuando dices CANSAT es memotécnico y muy poderoso. Eso sucede para la gente que estábamos en este ambiente, te lo preguntaba porque yo tuve que investigar para llegar, digamos, a esta conclusión. Cuéntanos cómo estos dos objetivos se unen y se promueven en nuestra universidad a través del PEU. ¿Qué es y cómo es que se integra este proyecto al programa de la Espacial Universitario? Bueno, el programa Espacial Universitario, el PEU, tiene una serie de tareas. Entre ellas es la de la difusión del conocimiento espacial y también la docencia. El programa espacial lo que ha fomentado como una herramienta muy poderosa que ha tenido mucho éxito es este concurso. Hemos hecho en el programa desde 2017 ya cuatro convocatorias de este concurso de satélites que empezó y fue muy divertido a nivel universitario, a nivel tanto medio superior como superior. Entonces, básicamente bachilleratos y preparatorias y todas las facultades. Posteriormente fue solamente el universitario a nivel superior. Después, como vimos que el esfuerzo era similar, lo llevamos a nacional. Luego fue iberoamericano, fue creciendo. Y ahora, justo con el mismo objetivo de, pues al final, si hay algo que tenemos todos en la Tierra en común es que nos rodea el espacio. No hay más que decir. Lo decidimos lanzar de tipo mundial para todas las universidades de nivel superior del planeta. Y actualmente está abierta la convocatoria para el 2024. ¿Cuáles son esos puntos principales que deben tomar en cuenta y quiénes pueden inscribirse? Bueno, está abierta desde ya hasta el 15 de diciembre. Y la idea es que se puede inscribir cualquier equipo que debe ser formado por siete integrantes, máximo dos de posgrado. Los demás pueden ser o deben ser de nivel superior. Puede ser de cualquier carrera. Biólogos, físicos, matemáticos, ingenieros, abogados. Siempre y cuando, claro, tengan ese interés por desarrollar la tecnología espacial. Deben tener un asesor de la universidad que los está apoyando. Y, bueno, algo muy importante es que deben leer la guía de la misión espacial que deben realizar, porque en esta ocasión es un reto bastante divertido. Pues cuéntanos de qué se trata, para que se animen de una vez. Bueno, normalmente vamos a imaginar que vamos a Júpiter y que vamos a una misión a una de sus lunas a Europa, la luna prohibida de Kubrick en 2001, Odisea. Ok. Vamos allá y necesitamos, pues, va un astronauta que necesita alimentos. En esta ocasión, la misión consiste en que va el satélite, se sube a 450 metros de altura, se deja caer y a 200 metros de altura se divide en dos etapas. Una, donde iría el astronauta, otra donde van sus alimentos. Una lleva un autogiro que debe lograr descender al astronauta más despacio. La otra va en caída libre. Y es tan importante que sobreviva el astronauta como sus alimentos. Claro. Sin uno, sin el otro no puede sobrevivir. Exacto. Sin uno. Y por eso la decidimos hacer. De esa manera. En otras palabras, lleva dos huevos. O sea, dos retos importantes. Muy importantes. Cuéntanos, te preguntaba esto porque es importante, entonces, ¿quiénes están participando en el equipo? Es decir, deben tener muy claro lo que van a hacer. ¿Qué tipo de conocimientos, de habilidades deben tener de entrada los integrantes de cada uno de estos equipos? Para poder tener, vamos, el conocimiento básico para empezar a proponer. Ya después hablaremos de las etapas y el acompañamiento que se le da aquí en el PEU. Bueno, el conocimiento básico que deben tener es, digamos, de lo que se... La formación que tienen desde la preparatoria y los primeros semestres de la carrera. Aplica en cualquier carrera. Obviamente, si van a hacer el cálculo del autogiro, pues conviene que lo haga un ingeniero. Sin embargo, en la gestión, por ejemplo, del proyecto mismo, un administrador en Bona, muy bien. Y hemos tenido participantes de filosofía, de biología. Es maravilloso. Y a lo largo del concurso, el aprendizaje cognoscitivo que están adquiriendo los estudiantes es fenomenal porque se nota el acompañamiento, el trabajo en equipo y también el acompañamiento que hacemos nosotros desde el programa espacial para ir dándoles pequeñas embarradas de conocimiento espacial a través de cursos, de videos, de documentación que les sirven para aprender y poder desarrollar en efecto las diferentes etapas y los sistemas que conforman al satélite. Claro, y esto de la apertura a todas las disciplinas es porque supongo yo que todos tenemos el interés, la curiosidad y nos dejamos sorprender por lo que pueda ocurrir más allá de nuestro planeta, ya sea en otro planeta o en una luna como la de la distalícubic. Claro, hay mucho que decir al respecto. Pero es importante también todo el acompañamiento que se les da. Es decir, la convocatoria está abierta de aquí a diciembre, van a seleccionar a algunos o a la mayoría de los que se inscriban dependiendo de algunas de estas características y a partir de esto se dan distintas etapas de desarrollo que tienen que ver con revisión de diseños conceptuales, preliminares, pruebas, liberación. Cuéntanos de este acompañamiento. Bueno, como parte de la convocatoria y del concurso en sí, estamos haciendo y aplicando la misma metodología que se aplica a cualquier misión espacial y en particular al desarrollo de un satélite. Lo mismo que hicieron para el James Webb, para el telescopio espacial, la misma metodología es la que estamos aplicando. Esa consiste en, bueno, tener el desarrollo de una misión que se divida en diferentes sistemas. Cada uno de los estudiantes toma uno de estos sistemas o subsistemas, lo empieza a desarrollar y a lo largo del concurso nosotros vamos enviándoles documentación para que desarrollen las diferentes etapas. Están los sistemas de mecánica, de electrónica, de autogiro, de potencia, incluso de gestión de costos y, por ejemplo, en la etapa de conceptual, desarrollan todo el concepto, en la de preliminar hacen los primeros cálculos, en la de crítico ya hacen los cálculos en serio, hacen los planos, empiezan la manufactura, pruebas y todo esto siguiendo las normas oficiales que se utilizan para el desarrollo de tecnología espacial. Y ahí es donde los chicos, y bueno, nosotros también, por ende, aprendemos mucha tecnología espacial. Cuéntanos desde lo básico, ¿cuáles son estos principios indispensables que debe tener un satélite enlatado para poder ser efectivo? Bueno, de entrada, como cualquier satélite, una de las restricciones más importantes es el peso. Peso, materiales... Materiales, costos. Por ejemplo, en el caso del satélite enlatado, el peso máximo que puede tener es 550 gramos, pero tampoco puede pesar 100 gramos porque desbalancea la carga. Entonces, tenemos una tolerancia de más o menos 20 gramos. El costo, obviamente, no podemos pensar en una competencia donde compren un satélite carísimo ya hecho. Entonces, tenemos un costo máximo de alrededor de 13 mil pesos. Y por otro lado, el dron necesita agarrar al satélite y el mismo satélite debe tener la rigidez estructural para soportarlo. Entonces, lleva su ganchito, como decimos. Ese es el que lo lleva. Y en el momento de que lo suelta, bueno, debe cumplir con la misión espacial que, entre otras cosas, es no nada más que sobrevivan los astronautas, sino que transmita presión, velocidad, temperatura, aceleraciones. ¿A qué te refieres con el término de tecnología espacial cuando estamos, vamos, en estos niveles? Por supuesto, cuando pensamos en un telescopio como el que mencionabas, se habla de la definición, de la visión, del alcance que debe tener. Cuando estamos hablando de estos satélites enlatados, ¿qué tipo de características deben cumplir? Bueno, hay que recordar que hay, digamos, criterios de éxito y criterios de eficiencia. Ok. Un criterio de éxito del James Webb, regresando, es que haya sido logrado poner en órbita. Esto es lanzarlo al espacio. Sí. Otro criterio sería que llegue a su lugar donde va a funcionar y abrir, desplegar sus segmentos del espejo. Esos son criterios de éxito y ya fue exitoso por el simple hecho de lograrlo. Y por otro lado, la eficiencia del sistema, imagínate que toma una imagen, manda la información a la Tierra y se le acaba la energía. Eso sería un fracaso en la eficiencia. Exactamente lo mismo sucede con los satélites enlatados. Deben lograr que la batería que utiliza alcance para toda la misión. Debe transmitir datos durante la subida con el dron a 450 metros y durante su caída debe transmitir la información. Al mismo tiempo, debes funcionar 30 segundos después del impacto, debes seguir mandando información y la carga primaria detectar la secundaria. Todo esto es tecnología que es espacial porque no hay, digamos, injerencia humana. El astronauta que va allá adentro es un huevito que todavía no sabe ni caminar, está en proceso y no puede controlar la nave. Entonces, todo es autónomo y ahí es donde radica la tecnología espacial. Esto es importantísimo. Todo está basado, tiene el principio básico, me parece, que es el de enviar información. En esta convocatoria, en donde hay un principio básico que todos los equipos deben cumplir, ¿hay alguna libertad, digamos, para que los participantes puedan sumar con alguna otra inquietud? Que puedan, vamos, a lo que voy a decir, ¿para qué puede ser útil ese satélite? ¿Para el clima, para la altura, para la alimentación? ¿Para qué se puede usar? Mira, justo, en el programa espacial universitario también estamos impulsando un proyecto que se llama Ixaya, que es para la detección de puntos calientes en la Tierra. Y así, cuando se detecta este punto caliente, se pueda dar una alerta para que vayan a apagar ese posible incendio. Es importantísimo porque hemos visto cómo ha sufrido Canadá o Australia, incluso México, por incendios forestales terribles. Bueno, Ixaya cumple esa misión. En el caso de los satélites enlatados, toda la misión es equivalente a lo que va a ser Ixaya. La transmisión, los criterios de éxito, la eficiencia, la metodología que aplicamos en uno o en otro es la misma. Entonces, el conocimiento que ha adquirido por los estudiantes fuera de las aulas es invaluable, porque yo conozco ya a varios de ellos que han competido en los concursos de satélites enlatados que hoy día están incrustados en Japón, en la Agencia Espacial Yaxa, en México, en la Agencia Espacial Mexicana, incluso en la NASA, haciendo satélites. Y eso es el objetivo primordial de nuestra universidad y, bueno, es invaluable. Claro, ya platicamos aquí sobre este proyecto Ixaya, los objetivos, la forma en la que trabaja y qué es lo que está buscando hacer a partir justamente de un satélite. Y esto, por supuesto, es un experimento, es una forma de aprender y además de fomentar estas inquietudes. Estamos por terminar nuestra entrevista, doctor, y cuéntanos solamente cuál es la invitación, qué es lo que motiva, ya lo dijiste un poco, pero qué es lo que tienen que pensar los estudiantes para que puedan inscribirse, las fechas, los detalles básicos, el sitio está apareciendo en nuestra pantalla donde está la convocatoria. Bueno, de entrada los invito a que vean el video que está en nuestro sitio web. Van a entender la emoción que se vive en el concurso, los rostros de los estudiantes que tienen esta posibilidad, que no es fácil de tener porque en el aula no aprenden, no compiten a nivel mundial. Van a haber equipos seguramente de Latinoamérica, de Europa, de Japón, de Asia. Eso te abre una perspectiva muy diferente y sobre todo la ilusión de que estás trabajando algo que puede ser aplicado después para preservar nuestro bello planeta en algún momento. La convocatoria cierra el 15 de diciembre y hay mucho que hacer al respecto. Cuéntanos solamente para terminar de contagiar esta emoción. ¿Cuáles han sido algunas de las experiencias de las ediciones anteriores en cuanto a los resultados, en cuanto a la colaboración en equipo, en cuanto a la multidisciplina también? Bueno, es muy impresionante. Llegan los chicos, tienen un día, bueno, después de que pasan todas las etapas, tienen que llegar un día antes para mostrar su satélite y demostrar que funciona. Al día siguiente viene el momento del lanzamiento y muchas veces falla algo, mínimo. Pero lo tienen que arreglar, si no toda su misión falla. Sus rostros de tensión lo dicen todo. Una vez que sube y logra descender, yo diría que el éxito, el criterio máximo de éxito, se nota en sus rostros nuevamente. Se ven relajados y realizados. No tanto, no se ha evaluado, pero el hecho de que hayan logrado llegar al punto final del concurso, los motiva para seguir adelante. Dijiste algo al principio. Ellos, por supuesto, aprenden y nosotros también como parte del programa espacial universitario, nos llevamos mucho conocimiento. ¿Cuál es la importancia de realizar este tipo de convivencias y de intercambios entre académicos y especialistas y estudiantes? ¿Cómo se da este círculo virtuoso? Bueno, imagina una vez, es una anécdota, en un concurso en Estados Unidos, ellos lo lanzan, la misma convocatoria, satélites enlatados, lanzan el cohete, es un cohete en vez de un dron, pero meten el satélite. Y justo unos estudiantes de la UNAM tenían un sensor de presión para desacoplar el satélite. Cuando lo metían y cerraban, se disparaba el sistema, porque la presión a la hora de acoplar el cohete empujaba el aire. No había manera y tuvimos que dialogar con los organizadores y encontramos la solución perfecta, así como de caricatura. Nos permitieron que al cohete que se iba a colocar, le hiciéramos un pequeño orificio abajo. Y entonces, al colocar la tapa del cohete, el aire ya salía libremente y no había un cambio de presión. Desde ese momento, en la convocatoria de Estados Unidos, dicen que ya el cohete tiene este orificio hecho para evitar el despliegue de mecanismos por cambios de presión. Entonces, tanto aprendieron ellos como nosotros, como en cada misión, aprendemos todos y es fenomenal. Pues ahí está la invitación hecha para participar en esta nueva convocatoria, cierra el 15 de diciembre y es importante decirlo y reiterarlo, no solamente se trata de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino de todas las universidades del país e incluso de otros países que tengan el interés de realizar este experimento que se vuelve toda una experiencia. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Fará Simón, secretario de Educación y Divulgación del Programa Espacial Universitario. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias a ustedes y bueno, nos vemos por ahí en el concurso. Exacto, estaremos atentos porque seguramente vivir, aunque sea como testigos, esta experiencia de los lanzamientos debe ser muy, muy emocionante. Estaremos atentos y vamos con otra información. Gracias, doctor. Y bueno, como parte de la cartelera de Teatro UNAM se presenta Más Allá de los Hombres en el Juan Ruiz de Alarcón, aquí en el Centro Cultural Universitario. Se trata de una colaboración con la Compañía Nacional de Teatro en la que ambas instituciones suman intereses y esfuerzos, esto con el objetivo de rescatar y reivindicar autoras y textos que han sido poco conocidos. Más Allá de los Hombres, de la dramaturga María Luisa Ocampo, habla sobre los estragos de la Revolución y está dirigida por Ruby Tagle. Cuenta con las actuaciones de Blanca Guerra y Jesús Hernández y se presenta de jueves a domingo hasta el 3 de diciembre. No se la pierdan. Esta tarde, UNAM Global TV nos cuenta sobre un deporte milenario que se mantiene vivo en nuestra universidad y requiere de una bola de caucho y mucha habilidad en la cadera. Veamos más sobre el Ulama. El Ulama es un juego prehispánico sagrado de 3.500 años de antigüedad. Se practicaba para asegurar que el universo siguiera en movimiento y hasta hace poco estaba a punto de extinguirse. Viene de un pensamiento cíclico de una civilización agrícola que tenían una visión del universo. Se han encontrado más de 2.000 canchas en todo lo que es la parte de Mesoamérica. Hay registros de canchas en el sur de Estados Unidos, en el norte de México, incluyendo también en Centroamérica. A fin de que este deporte no muera, desde 2020 la UNAM tiene un equipo conformado por estudiantes de licenciatura y posgrado. Ellas y ellos también son entrenadores, pues dan clase a quien quiera sumarse a sus filas y golpear con las caderas esta pelota de hule de 3 kilogramos de peso. Actualmente ya somos más de 8 personas los que integran el equipo de la universidad. Para integrarse a este equipo no importa la edad o el género, pues desde sus orígenes el ulama fue un deporte inclusivo. Empecé a jugar a ulama porque me gustan las actividades deportivas, pero lo que vi en el ulama fue una experiencia totalmente distinta. Algunos autores sostienen que las jugadoras, por ser más pequeñas, le daban mucha mayor agilidad al juego. La forma de nuestras caderas también ayuda a tener un mejor golpe. De estar casi extinto, el ulama vive un renacimiento. Con 10 equipos en la Ciudad de México y 30 en el país, cada vez son más quienes se interesan por esta actividad y que hoy se juegue también en Estados Unidos y Centroamérica es prueba de ello. Los invitamos a que se incluyan a los entrenamientos del ulama de cadera, a que conozcan lo que es el ule, lo que es la práctica, lo que es el movimiento de la cadera. Son bienvenidos. Por supuesto existe un equipo oficial que se promueve y que se prepara dentro de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahora cambiamos de tema. El plagio académico es otra forma de violencia. Y sobre esta situación nos habla la cápsula de la campaña que promueven la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM y Cultura UNAM en colaboración con nuestra televisora con el objetivo de erradicar todo tipo de agresiones en entornos universitarios. La mayor parte de las veces pasaba lo mismo. El doctor revisaba los artículos que habíamos preparado para nuestras publicaciones, hacía los comentarios y correcciones a cada quien, y normalmente los felicitaba a todos, menos a mí. Era muy frustrante porque sentía que a pesar de que yo le dedicaba mucho tiempo a preparar mis exposiciones, él solo tenía críticas. La investigación estaba incompleta, me faltaba profundizar, la bibliografía era insuficiente. En fin, todo estaba mal. Sin embargo, un día me percaté de que él había retomado justamente uno de mis artículos que supuestamente estaban mal. Me indicó que hiciera algunas correcciones y dijo que si yo trabajaba el documento, él lo enviaría a la revista para publicarlo. Pero lo tendría que terminar para el día siguiente. La responsabilidad sería totalmente mía. Por supuesto, acepté el reto y me encerré a trabajar. No dormí en toda la noche para terminar el artículo. Y al día siguiente pude entregarlo al doctor como habíamos acordado. Cuando se publicó, descubrí que él había firmado el artículo como autor principal, aunque no había escrito nada. Y a mí, me puso como segunda autora. Su explicación fue que así se hace con esas publicaciones. Y que finalmente el haberme puesto a trabajar duro era por mi beneficio, para que yo fuera mejor. No pude contestar frente a tanta generosidad. Que un docente no reconozca tu trabajo o se apropie de él, esto también es violencia. No importa el grado académico. El resultado de tu esfuerzo es solo tuyo. Si vives una historia similar y formas parte de la comunidad universitaria, puedes acudir y buscar apoyo en el Espacio de Orientación y Atención Psicológica ESPORA y en la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM. Que importante es identificar y también denunciar todo tipo de agresiones, que se acuerden violencias, por supuesto, principalmente en entornos universitarios. Con esto terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe en la interpretación de Lengua de Señas, que nos permite llegar a un público más amplio, agradeciendo a todos ustedes que nos acompañan a lo largo de la semana y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Mi nombre es Rosa Brizuela, que tengan ustedes un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes en la UNAM Responde, 2.30 de la tarde por TV UNAM. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video.